¡Suscríbete al canal! 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 Con una trobole, con un hielo en la tierra Y nos vemos en Saúl, niños Cuando volábamos y a todos la tierra me parecía La gente para todos, la gente de Puebla Hola, la gente de Puebla Esta noche Hay gente de Michoacán, esta noche, niños La gente para todos, la gente de Puebla Hay gente de Michoacán, esta noche, niños Oye el sol Lucerito Andale niños Andale La gente para todos, la gente de Puebla Los unos de PSV sonidos ¿Cuál es el saúl? Viene la música mezclada ¿Cuál es el saúl? ¿Cuál es el saúl? ¿Cuál es el saúl? ¡Ándale! ¡Vamos! ¿Cuál es el saúl? ¿Cuál es el saúl? ¿Cuál es el saúl? ¿Cuál es el saúl? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!